La verdad es que los jóvenes somos el sector con mayor energía y potencial creativo, con gran capacidad de imaginación, somos personas con sueños, anhelos y esperanzas, somos el sector más importante para el futuro de la sociedad, pero además jugamos un papel fundamental en el presente, pues tenemos identidad propia, por supuesto que tenemos derechos y también tenemos dignidad. Cuando las juventudes nos proponemos luchar por ideales, nada ni nadie nos detiene, así está registrado en la historia, por eso hemos sido actores fundamentales del cambio social y político. A pesar de ello, nuestro país no tiene un proyecto que nos escuche, que tome en cuenta nuestras opiniones, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones y nuestros derechos. El Partido de la Revolución Democrática es el único partido que piensa en instrumentar políticas hacia la juventud, que garanticen condiciones para que podamos centrarla en la vida productiva, política, social y cultural del país. Se proponen reconocer los derechos de las chavas y los chavos, nuestra participación en el Estado y en la sociedad, porque tanto el Estado de Zacatecas como todo México están desperdiciando nuestra vibra y nuestra capacidad, por no tener un proyecto que nos incluya y que reconozca nuestros derechos. En resumidas cuentas, México está en deuda con sus juventudes, porque la mayoría enfrentamos incomprensión, exclusión, discriminación y ausencia de oportunidades de progreso. No queremos ser vistos nunca como sujetos de tutela, de protección, mucho menos como los que recibimos la misericordiosa ayuda del Estado. Rechazamos contundentemente la violación, porque ello atenta contra nuestros derechos y dignidad. Podemos afirmar que existe una situación generalizada de violación sistemática de los derechos humanos de las juventudes, especialmente las mujeres jóvenes, quienes enfrentan mayores violaciones a sus derechos humanos y padecen más la exclusión, la discriminación y la cancelación de sus sueños y sus anhelos. Son ellas las primeras que tienen que luchar por la igualdad y por sus derechos. ¿Por qué no pueden pensar el país desde nuestro lado, desde nuestra visión? El doctor José Narro, como diputado federal del Tercer Distrito de Zacatecas, apoyará programas para dar a conocer y hacer valer los derechos humanos de las juventudes, donde nosotros mismos haremos diagnósticos participativos y propuestas de atención a nuestros legítimos derechos. Si eres joven y vives en el Distrito 3 de Zacatecas, este 7 de junio, aprovecha y usa con conciencia tu voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!